Ya lo tienes Perfecto Tráeme Suélteme ya Al fin que te encontré Veamos si los rumores son ciertos Y si Es cierto Habrá predicción Para no ser más Te demostraré Veo que los rumores son ciertos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video